Una vez más, diputados de Norte de Santander urgen por el diálogo con el ELN, precisamente cuando acciones violentas vuelven a intensificarse en la zona del Catatúr. Y no es la primera vez ni la ocasión que los diputados en Norte de Santander lo solicitan. Sin embargo, no se descarta un pronunciamiento conjunto en este sentido. Nos conectamos a esta hora de la tarde con nuestro compañero Jorge Colmenares para que nos entregue los detalles, Jorge. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Nuevamente, los diputados de Norte de Santander ven la urgencia de establecer un contacto con el ELN, representantes de esta guerrilla, precisamente por las acciones violentas que se están presentando recientemente en la zona del Catatumbo. Insisten los diputados, la comunidad es la más perjudicada en medio de la violencia del Catatumbo y aunque no es asignable solo al ELN, históricamente ha sido uno de sus actores principales. Yo creo que aquí en el Norte de Santander necesitamos eso, necesitamos aclimatar el ambiente. El diputado y miembro de la Comisión Nacional de Paz, Hernando Ross, es más específico, aunque asegura que la propuesta de los diputados, sin ser oficialmente institucional, es necesaria. Yo pienso que todo lo que haya que hacerse por la paz de Colombia es necesario. Segundo, la crisis del Norte de Santander requiere más que la buena voluntad, un mayor compromiso. Los últimos acontecimientos enrarecen un acercamiento entre el Gobierno Nacional y el ELN. Y precisamente como no es una posición unificada, pero los diputados no dudan en que en dos minutos podrían presentarla oficialmente. Regresamos a estudio, que tengan una feliz tarde.